Se que tienes miedo de volverte a enamorar Por culpa de ese hombre que no te supo jamás Hoy yo quiero estar a tu lado, mi amor Hoy yo quiero amarte por siempre y ya Déjame borrar las heridas de tu corazón Te sabré, te sabré cuidar y yo nunca te haré llorar El amor llegó a mí Y yo quiero que tú seas parte de mí El amor llegó a mí Y yo quiero que tú seas la dueña de mi corazón Vivo al cielo y le pido a Dios Que permita que tú estés junto a mí Yo sé que tú sientes lo mismo que yo No permitas que el pasado se interponga en nuestro amor Olvidemos el pasado, vivamos el presente Y juntos crearemos una historia de amor Amor Una historia de amor contigo Tranquila princesa, no tengas miedo Que yo solamente te amaré a ti Solamente a ti Yo soy un nene de la melodía Baby, yo soy un nene de la melodía Baby, yo te amaré a ti Yo te amaré a ti Yo te entregaré todo mi amor solamente a ti Yo te amaré y te entregaré mi corazón Gracias por ver el video